Buen día amigos Ya tenemos un rato jugando Nomás que ahorita nos venimos Pero estabas medio editando el vlog ayer Pero ya lo terminé Justo a tiempo Y acá vamos a jugar unos tiros de centro Un rato No hay tanta gente Como que es la tardecita Como ellos entran a la escuela Y ya están el 3 de febrero Tienen mucho tiempo, demasiado Tienen mucho tiempo, demasiado Eternity Follow me through the clouds Forever coming down ¡Gracias! 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 Ya vi No me va a hablar Déjame Que ya vine del parque Jugué demasiado Jugué como 6 horas Pero Gracias a Dios Ya estoy aquí Estoy con Un padrino En su casa Con la familia Vamos a convivir un rato Muy bien A darle con la noche Que ya es de noche Con mi hermana Mi mamá Mi papá Con la familia Es que así me gusta Porque pues a la hora de Jalar el cordón No me gusta tenerlo guango Es una costumbre ¿Ya viste que no pasa nada? No, ella y luego Corrió y dice ¡Ay no! Me voy a prender ¿Ya ha agarrado Tu barita, mija? Sí ¿Sí? ¿Ya viste cómo prenderá? No, pues Pueda que ahora Que se acabe Y no que me vayamos Está chiquito, compadre No te quiere Como está aquí Para abajo No, no saqué Tampoco Está muy Ese ya se torció Ese Ah, pues sí Yo lo prendí El último Ay, yo verás Ah, ¿qué es esto? La nariz Ah, se le hicieron de Foamy Se le hicieron de foamy Está bien chido Los botones, ¿qué son? Foamy también Ah, sí, foamy Mamá Vamos a la tienda A comprar Pues algo De guisear ellos Pero yo quiero cenar Porque tengo que comer Cinco veces al día Y llevo cuatro O sea que me falta una No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!